Este es el autor, como sabrán, Márquez Capitán, él tuvo este otro libro, Turn the Ship Around, brillante, ha logrado un éxito extraordinario en todo, realmente el libro es fantástico, déjenme que les cuente una historia, él comandó un buque acá en Estados Unidos, donde realmente Dios le hizo, le fue muy bien, este es el libro, le fue muy bien, lo cambió el buque en todo, cambió todo, y lo interesante es que él aprende muchas cosas de cómo comunicar a su gente en momentos difíciles, y cómo comunicar, cómo organizar, y por eso las comunicaciones del lenguaje, nosotros como negociadores estamos trabajando con lenguaje constantemente, pero déjenme que les cuente una historia que les va a ayudar, porque acá vamos a ver que él dice, controla el reloj, controle el reloj, pero no obedezca el reloj, controla el reloj, pero no seas esclavo del reloj, colaborá, pero no empujes a la gente, no coacciones, que haga tal cosa, sino que coopere la gente, es mejor en este, en vez de decir, ¿no es cierto?, ¿es este un buen plan?, ¿no es cierto?, ¿qué tan seguro está este plan?, ¿no?, cómo él truca las preguntas, la forma en que nosotros participamos, comprometerse, no cumplir, yo tengo que cumplir tal cosa, no, yo me comprometo que esté terminado, ¿no es cierto?, completar, no continuar, él habla de que, ¿no es cierto?, siempre tenemos que tener cuidado, porque la gente que se acostumbra que, este, voy a, ¿no es cierto?, continuar esto, ¿no es cierto?, esto continúa, continúa, llega un momento que no, ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo, y tenemos que movernos de ahí, tenemos que hacer, bueno, terminemos acá, evaluamos, damos alternativas, permitimos a la gente que lo evalúe, que lo vea, que lo discuta, ¿no?, pero bueno, déjenme que les cuente, les muestre este, el comento, en el 2015, ¿no es cierto?, está este, este, este buque, el Faro, que está directamente yendo hacia el huracán Joaquín, el 2015, pero bueno, el capitán, estaban, estaban en marcha, tenían posibilidad de salirse, tenían posibilidades, tenían posibilidad de que, de, de salirse del rumbo, y evitar el, el, el huracán Joaquín, pero el, el capitán estaba un poco más apresurado por el tiempo, quería llegar, tenía que, si él desviaba, eran ocho horas más de viaje, entonces él quería llegar, quería, estaba, pero comprometido a llegar a, a, a destino, entonces, eh, y atravesó el, el, el huracán, el capitán no hizo ninguna concesión, directamente la rigidez, la estructura de él, decía, del barco, toda la, se estudió toda la, la comunicación, la forma en que hablaba, la forma en que se expresaba, ¿no es cierto?, y ahí es donde más estudiamos las palabras, y yo les pregunto a ustedes, ustedes, cuando ustedes están vendiendo, cuando están explicando, están negociando, ¿cómo utilizan el vocabulario?, ¿el vocabulario es muy determinante?, ¿el vocabulario impone?, o el vocabulario permite, ¿no es cierto?, una mentalidad de, de, de mejora, permite que el proceso, permite, ¿no es cierto?, un compromiso, ¿no es cierto?, que colaboremos, permite la discusión, ¿no es cierto?, romper la barrera de que no se puede discutir, pero ¿qué pasó?, él, él estaba muy convencido y quería llegar, ¿cierto?, a, a, a San Juan, y, y bueno, y encaró, 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 y, y fueron al medio, al medio del, este, de Joaquín, salieron de Jacksonville, Jacksonville, las Bahamas, y miren, aquí está el barco, iba, iba directamente hacia el medio, ellos tendrían a ver, ¿no es cierto?, con un barco tan grande, ellos podrían haberse desviado acá, podría haberse desviado, creo, por acá, pero no, no se desviaron, y ellos continuaron yendo, ¿no es cierto?, fueron con la tormenta, sí, ahí pasó, ¿no es cierto?, la tripulación, todos estaban utilizando un manual de estrategia, ¿no es cierto?, obsoleto, el manual obsoleto, el manual de que, de que el capitán sabe todo, ¿no?, el capitán sabe todo, nadie le cuestionó al capitán, estaban yendo, ¿no es cierto?, en el barco a, 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 a vientos de 180 kilómetros por hora, estaban, estaban totalmente, cuando lo explican en el libro, estaban totalmente, y todo está, ¿no es cierto?, hay, no sé cuántas horas de, de grabación, en todo lo que están hablando en el barco, todo se va grabando, y miren lo que le pasó, se fue, se fue, se encontraron y ahí está, ¿dónde está eso?, ¿no?, eso está abajo de, abajo del agua, ahí está, eso le pasó, ¿por qué?, por no permitirse el decir, bueno, para, por ocho horas que se quería ahorrar, ¿no es cierto?, hizo pasar el barco por la tormenta, si hubiese perdido ocho horas, no hizo pasar, ¿cuántas veces nosotros no nos damos cuenta, ¿cierto?, que estamos, estamos presionando demasiado en algo, eso es, eso es lo que yo creo que estamos, no nos damos cuenta que estamos generando más conflicto del conflicto que hay, ¿no?, y seguimos hacia allá, eso nos llamó la atención acá, que tenemos que, tenemos que pensar nosotros, ¿cómo, cómo estamos trabajando?, ¿cómo estamos haciendo?, para que la gente sepa y podamos ver, ¿cierto?, que, ¿cierto?, estamos yendo hacia la tormenta y estamos generando todo para que haya tormenta, ¿no?, y cuál es uno de los problemas, uno de los paradigmas que el libro presenta, o sea, ¿cuál es la revolución industrial?, la revolución industrial donde la gente que piensa, piensa, y la gente que trabaja, trabaja, bueno, él le llama a la gente que trabaja, red workers, los trabajadores rojos, y a la gente que piensa, blue workers, los trabajadores azul, entonces, él hace la distinción, ¿por qué?, porque todavía hay mucha gente que todavía cree que seguimos en eso, que seguimos ahí, y está mal, tenemos que, tenemos que darnos cuenta que eso es obsoleto, que tiene que haber un equilibrio hoy en día entre pensar y hacer, tenemos que dejar que nuestros equipos, nuestro equipo de negociación, nuestro equipo en la empresa, toda negociación se abra, se discuta, tenemos que permitir eso, si no, miren las consecuencias, el 2015, el 2015, no es hace seis años, no es hace mucho, ¿no es cierto?, fíjense, 32 personas murieron, o más, fueron directamente, nadie, nadie le hizo, le dijo, no, no, estamos yendo mal, estamos yendo mal, yo quiero que ustedes piensen, ¿cuántas veces estamos incrementando el conflicto por el hecho de no permitir que los otros?, y les voy a dar tácticas y técnicas que él habla acá en el libro, ¿no?, bueno, como siempre, suscríbanse, el que no está suscrito al Instituto de Negociación, acá en YouTube, por favor, suscríbanse, y les decimos, escríbanos qué temas les interesan que estén, cómo nos pueden encontrar, en Facebook, Instituto de Negociación, LinkedIn, Pablo Linsuayn, en YouTube, Instituto de Negociación, Instagram, Pablo Linsuayn, todos juntos, todos los días, acuérdense, en Instagram, todos los días, a las 6 de la mañana, 6 y media de la mañana, si les interesa, tienen una pregunta en especial, vayan ahí, escríbanme, mándenme un mensaje privado, y yo les doy acceso, les doy acceso para que me pregunten, y lo hacemos en vivo, a cualquier pregunta. La promesa nuestra es, este, traer un libro más, este libro es bestseller, la promesa, como siempre, traer un libro más, traer algo que realmente sirva, y cómo esto se aplica a la negociación, lenguaje es negociar, ¿no es cierto?, siempre tenemos que estar, y vamos a ver, ¿no es cierto?, que el liderazgo que nosotros queremos, está afectado a través de cómo nosotros nos expresamos, vamos a ver distintas expresiones, para mejorar nuestro liderazgo, este soy yo, para el que no me conoce, Pablo Linsuayn, estudié en la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina, y de ahí me fui a, Define School of Manchester Metropolitan, en Inglaterra, y de ahí me fui a la Universidad de Harvard, a terminar mi disertación. Más que los estudios, creo que esto es más importante, estos son todos clientes, y gente con la que todavía trabajamos, estamos trabajando continuamente, ¿no es cierto?, hay empresas en todas partes del mundo, fundamentalmente hay muchas acá, ¿no es cierto?, quería compartir eso, y para el que se quede hasta el final, si tenemos, les vamos a regalar esto, les vamos a regalar el código, para que ustedes puedan entrar, esto es un curso, ¿cómo prepararse?, fundamental, 30%, si puedes mejorar un 30% de efectividad en tus negociaciones, es haciendo esto, un 30% es mucho, imagínate un 30% mejor en tu sueldo, calcula, fíjate, estudia, ¿no es cierto?, es cuestión de que lo vean, para tener videos, cómo descubrir esta hoja, ¿no es cierto?, el código promocional, el código promocional se lo vamos a pasar al final, o sea, tienen que estar hasta el final, ponen acá, en este link, y ponen el código promocional, y les va a cobrar cero, no tienen que poner tarjeta de crédito, no tienen que poner nada, el tema clave de esto es que tenemos que ver lo que yo les dije, lo que él habla de la parte roja, ¿no es cierto?, del trabajador, y lo que él habla de la parte azul, que es el cerebro, como la materia azul, lo que realmente genera el trabajo, el esfuerzo, ¿qué es lo que habla?, ¿qué es lo que él muestra?, él muestra un equilibrio, tenemos que buscar, tenemos que buscar ese equilibrio, lograr, ¿no es cierto?, ustedes fíjense, y tomen nota de esto, variabilidad, y, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que lograr un equilibrio, queremos lograr el equilibrio de que hacer, ¿no es cierto?, con pensar, antes era, ¿no es cierto?, era, no, no, nosotros pensamos, vos haces, ahora se le está diciendo a la gente, bueno, vos haces, pero también tenés que pensar, ¿se acuerdan? antes de la revolución industrial, viste, deja la bicicleta afuera, y con la bicicleta, deja tu cerebro, ahora le estamos diciendo, no dejes el cerebro, decinos cuáles son las mejores formas de trabajar, entonces, antes buscábamos que no haya, que la persona, cuando está trabajando, no tenga ninguna variable, ¿no es cierto?, ahora sí, bueno, ahora hay que escuchar ese proceso, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo están trabajando ustedes?, ¿cómo pausan?, ¿cómo miran lo que están haciendo, si realmente está bien?, ¿se están tomando?, cuando están en una negociación, cuando están en una discusión, ¿se están tomando el tiempo de pensar en lo que está pasando, en cómo está?, ¿están únicamente concentrados en hacer, o únicamente concentrados en pensar?, es algo muy interesante, y yo me empecé, a ver, muchas veces, estamos, creemos que solo el hacer es, ¿no?, y no nos tomamos esos 5 o 10 minutos para pensar y para decir, bueno, ¿hay una mejor forma de hacerlo?, ¿podría hacer tal cosa?, ¿no?, se necesita tener un enfoque totalmente riguroso, una tendencia, ¿no es cierto?, natural, para recibir, creo que estamos tratando, reducir la incertidumbre lo más rápido posible, ¿no?, eso es lo que estás buscando con el hacer, hacer que eres, pero también con el pensar, entonces tenemos que buscar ese balance, él nos habla de un balance, hoy en día es más que todo, ¿qué es lo que pasó con el faro?, ¿no es cierto?, este buque, no estuvo ese balance, todo el mundo estaba por hacer, 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 hay que hacer lo que el capitán dice, hay que hacer lo que el capitán dice, nadie tuvo ese balance de decir, pero y el capitán, ¿está bien?, el capitán no está teniendo en cuenta, no está teniendo en cuenta el, el clima, no está teniendo en cuenta esto, no está teniendo en cuenta lo otro, y así le fue, entonces, una de las cosas que nos plantean, ¿no es cierto?, es no obedezcas al reloj, una cosa que dice él, dice, cuidado, hay que tener mucho cuidado con estar tan apurado con el reloj, como le pasó al faro, ¿no es cierto?, al buque este, al capitán este, están tan, están obsesionados con el reloj, y dice, por ahí estamos tan obsesionados con la, con performance, viste, como para obtener el éxito, con, para, la parte de performar, que no nos damos cuenta que no estamos, este, estamos tomando un riesgo más grande, no nos estamos dando cuenta, no nos detenemos a reflexionar, yo le pregunto, ¿quién se detiene a reflexionar?, cuando estás, ¿cuántas veces nos detenemos?, ¿te detenés a reflexionar?, ¿te detenés a decir, esto está bien?, ¿está bien lo que estamos haciendo?, ¿estamos cuando estamos negociando?, cuando estamos trabajando, ¿nos tomamos el tiempo para reflexionar?, ¿o creemos que todo tiene que ser, que todo tiene que ser productividad?, productividad, productividad, hay problemas con decir, jefe, acá, jefe, acá, yo creo que acá hay un problema, hay problema con decir, ¿sienten que, en donde ustedes trabajan, ustedes son el difícil?, ¿ustedes son difíciles?, ¿cómo es el ambiente de ustedes, donde están trabajando?, ¿los escuchan?, ¿pueden reflexionar?, ¿pueden preguntar?, ¿vivimos automatizados?, sí, es verdad, muchas veces vivimos automatizados, y no nos damos cuenta, y me callo, exacto, no soy, bueno, y por lo general, siempre pensamos que los otros son tiranos, pero por ahí muchas veces, es más, hasta cometemos errores de tiranos sin darnos cuenta, yo soy culpable, yo le hablaba a una persona de mi equipo esta semana, ¿no es cierto?, de que yo soy culpable, muchas veces no me doy cuenta, de que hago la pregunta de forma tal, que la respuesta va a ser en base a lo que yo ya asumo, ¿no es cierto?, a veces soy parte del problema, totalmente Patricia, bien, y no preguntamos, nos da miedo, tenemos, entonces, tenemos que ver, no tenemos que perseguir esa presión por el coso, la parte del trabajo, el red work, como dice, la parte roja, la parte que hace, ¿no es cierto?, es frágil, si algo sale mal, no se puede adaptar, pero la parte que piensa, está continuamente adaptándose, entonces tenemos que tratar de que nuestros equipos, tengan esa opción, tengan un nivel, que, ¿no es cierto?, donde el estrés pueda, pueda ser, pueda escapar, nos podamos, podemos ayudar a que esta gente operativamente, haga una pausa, tenga un tiempo, ¿no?, ¿qué les parece a ustedes?, ¿ustedes tienen pensado proponer, decir, bueno, cuando algo es mal, veamos un tiempo, veamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no es cierto?, ¿por qué no podemos discutir este tema?, ¿por qué no podemos?, siempre soy de la idea, tenemos que tratar, tenemos que impedir la posibilidad de reducir la variabilidad, bueno, mira, no les lo dice, reducir la variabilidad, bueno, queremos reducir la variabilidad con la parte de hacer, pero la parte, ¿no es cierto?, eso reduce, pero la parte de pensar, incrementa la variabilidad, incrementa la posibilidad, ¿se dan cuenta?, ¿no?, o sea, ¿cómo podemos trabajar en eso?, uno de los grandes problemas que él descubre, y digo, fue maravilloso lo que él logró con el barco Santa Fe, un barco que iba mal, y salió, y está, turn the ship around, salió número uno, hay que buscar exacto, hay que buscar ese equilibrio, y acá él nos lo dice, una de las razones por las que es difícil hacer una pausa, es porque, lo más probable es que se llame para identificar un problema, decimos, ah, aquí hay un problema, aquí hay un problema, y a la gente no le gusta, sí, exacto, Adrián, como dijo, ¿no es cierto?, a la gente no le gusta hablar un problema, entonces, ¿cómo tenemos que encarar eso?, ustedes que son gente extremadamente inteligente, ¿cómo podemos encarar esto?, ¿no es cierto?, les digo, encaremos eso, encaremos el tema de buscar, ¿cómo podemos buscar que la gente?, nos tenemos que dar cuenta de eso, ahí está, ¿no es cierto?, el valor que tiene, ¿cuántas veces nos molesta escuchar problemas?, ¿no?, ¿cuántas veces nos molesta escuchar problemas?, yo soy culpable de eso también, ¿no es cierto?, uf, claro, entonces tenemos que, es impresionante como él cambió toda esa, la cultura del barco Santa Fe, y él dice, si la gente hubiese, no se hubiese molestado, estos 33 personas, 32 personas que murieron, hubiese tenido el coraje de cambiar, ¿no es cierto?, de escuchar, este, podrían haber salvado, se podrían haber salvado, ¿saben lo, y saben lo, 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 lo espectacular de esto?, y yo les digo, es caso real, es caso real, es caso está en el libro, este, escuchen esto, había, el faro, venía, el faro iba a salir de servicio, tenía 50 años, pero venían otros dos barcos, y había cinco capitanes, o sea que, había varios capitanes que iban a quedar descolocados, entonces, el capitán del faro, era uno de los candidatos a ser nominado, eso fue, una de las cosas que, suponemos, fue una de las presiones que él tenía, ahora yo les pregunto, ¿ustedes tienen presión, cuando trabajan, presión de los números, presión de hacer las cosas bien, presión de, ¿qué les parece?, porque eso tenemos, eso tenemos que preguntarnos, hasta qué punto, si, tenemos la presión con el tiempo, la presión de los resultados, la presión del performance, tenemos un montón de indicadores, pero, fíjense lo que pasó, o sea que, esos indicadores, no lo dejaron a él realmente, consultar a su equipo, entonces la cosa está en que, todos vamos a tener presión, las cosas, todos vamos a tener, pero tenemos que resolver con nuestro equipo, tenemos que hablar con nuestro equipo, a ver, ¿por qué no me decís tu opinión?, ¿por qué no?, y la gente tiene que empezar a pensar más, tenemos que invitarlos a pensar, invitarlos a decirles, che, mira, yo no soy el que sabe todo de esto, vos tenés que saber de esto, yo de esto no me encargo, yo no sé, decime vos, voy a tomar la decisión, en lo que vos me digas, tenemos que empezar a hablar con la gente, claro en eso, porque muchas veces, ese es el gran problema, que no somos claros, queremos que, queremos que la gente haga, y bueno, y de ahí se, y de ahí se empieza, ¿no?, entonces, no nos olvidemos, es clave para todos, que nosotros empecemos, que nos damos cuenta, este libro, está cambiando, les digo, este libro, en la parte de leadership, cuando ustedes vean todos los temas, que estamos viendo, cuando se los, como sea, la parte de la industria laboral, el equilibrio entre pensar y hacer, el no obedecer al reloj, sino tomarnos una pausa, entender, colaborar, permitir que, permitir que haya, desacuerdos, permitir que haya conflictos, o no, o sea, ¿quién tiene la madurez, de permitir que haya conflicto?, ¿quién tiene la madurez, de que se rompa la barrera, de que yo no puedo preguntar?, obviamente, tenemos que, canalizar todo, de forma tal, y si una persona, lo único que hace, lo cierto, es preguntar son ceras, bueno, esa persona va a ser tomada, por el equipo, el equipo, el equipo en sí, la va a tomar, la va a tomar, y va, y va, y va a tomar decisiones de eso, pero, lo importante, es que tenemos que trabajar, en esto, es muy importante, que trabajemos en esto, que nos demos cuenta, que el conflicto, es bueno, pues, nosotros decimos, mira, esto no es conflicto, es diferentes opiniones, dejemos que el conflicto, que las ideas se peguen, no las personas, Steven, Patricia, nos pegamos entre nosotros, o dejamos que las ideas se peguen, Adrián, ¿qué les parece, Sirio?, que se peguen las ideas, que discutan las ideas, traigamos las ideas, ¿no es cierto?, este, por ahí tratamos de eliminar, como dice, tratamos de eliminar siempre, oh, no, el conflicto, no, no, el problema, pero el problema es bueno, el problema es bueno, fíjense, el problema podría haber salvado, la vida de esta gente, estarían acá con nosotros, entonces, tenemos que, tenemos que trabajar, y eso es la parte de cooperación, nosotros tenemos que cooperar, cooperar rompe barreras, cooperar nos ayuda a nosotros, nos permite la discusión, tenemos que buscar eso, buscar, tenemos que ordenar, ordénense, cómo podemos ir, ¿no es cierto?, pidiendo, buscando, como líderes, ¿no es cierto?, no permitir la discusión, es la quita de poder, a la toma de decisión de tu equipo, ¿a quién no le gusta que su equipo discuta?, ¿sabes lo que estás haciendo?, le estás sacando la toma de decisión de tu equipo, tenemos que romper la barrera, de que los trabajadores, no pueden, no pueden colaborar, no pueden decir nada, lo único que tienen que hacer, la jerarquía, es lo único que piensa, no, hay que romper esa barrera, tenemos que trabajar, hay muchas organizaciones, que todavía está, dicen, no Pablo, sí está, muchísimas, pero también hay mucha gente, muchos trabajadores rojos, que no quieren pensar, que no quieren eso, y tenemos que invitarlos, tenemos que desafiarlos, tenemos que ayudarlos a que piensen, ayudarlos a que el trabajo de ellos, el trabajo nuestro, empezar a pensar, empezar a discutir, con razón, ¿no es cierto?, empezar a ver, y con, bueno, yo no entiendo mucho de esto, pero a este proceso, yo creo que se podría mejorar en tal lado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Haga, lo que él dice, que tenemos que votar antes, escuchen eso, hay que votar antes, nosotros votemos antes, y después hacemos el tema, de la discusión, y dice él, siempre, como líder, tenés que ser el último, en dar tu opinión, este, no obligues a la gente, a hacerla que sea curiosa, ¿no? No preguntes, este, el por qué, te despregunto el cómo, el cómo te va a ayudar más, a que haya compromiso, a que la gente pueda participar, a que se sienta más cómoda, en la participación, ¿no? Siempre tenemos que buscar esa parte, buscar la, buscar la forma, en que, en que la gente, se pueda sentir cómoda, con esa participación, nosotros tenemos que, no presionar, no presionar el consenso, dejar que, haya distintas formas, de innovación, que generen, que busquen, el consenso, tenemos que buscar eso, tenemos que hacer, que ellos, puedan hablar, que la gente pueda hablar, es muy, cada vez más, ahora yo le hago una pregunta, tomen nota de esto, Nelson, tomen nota, si yo, doy instrucciones, o brindo información, estamos acostumbrados, a dar información, estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a, más que dar información, a dar instrucciones, ¿o no? Estamos acostumbrados, a eso, vos le decís a una persona, estacionada aquí, ¿no es cierto?, o le decís, veo un lugar, en el estacionamiento, allí, ¿cómo le decís vos?, estacionada aquí, o estacionada allí, o veo un lugar, en el estacionamiento, ¿qué les parece?, ah, ¿vieron?, ¿vieron?, hay que dar información, yo doy información, yo digo, veo un lugar, para estacionar allí, esa información, pero estacionada allí, es, en instrucción, ¿y qué hacemos?, estamos acostumbrados, a dar instrucciones, eso es lo que pasó, en el faro, él estaba dando instrucciones, en vez de dar información, para que la gente decida, y muchas veces, en estas situaciones, no nos damos cuenta, bueno, ¿yo qué les digo?, regresen a las 6 de la tarde, o comenzaremos, a las 6 de la tarde, ah, les digo, hey, regresen a las 6 de la tarde, ¿qué les estoy diciendo?, les estoy dando una instrucción, hey, a las 6 de la tarde, estamos, pero, ¿cómo hay que decir?, comenzaré a las 6 de la tarde, cada uno es libre, de venir o no venir, a las 6 de la tarde, tenemos que buscar, perfeccionar nuestro vocabulario, nuestro lenguaje, lo que les acabo de decir, por favor, prometanme, que han anotado, que no van a decir, por qué, van a decir el cómo, van a buscar el cómo, van a buscar el tratar de, de integrar a otras personas, ¿cómo, cómo vos pensás que yo puedo hacer esto?, ¿cómo tenemos?, integremos al otro, a que trabaje con nosotros, este, mucha gente se cree, que los chicos, son muy buenos negociadores, ustedes me han escuchado hablar, hay mucha gente, y le digo sinceramente, me, 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 me mato de risa, porque hay muchos expertos, en negociación, que se creen que, los chicos son buenos negociando, este, y no, y no son buenos negociando, pero, ¿qué son buenos negociando?, ¿qué son buenos negociando?, ¿con quién?, con el padre, porque el padre o la madre, le dan todo, ¿por qué?, porque están chochos ellos, de que el hijo, de que por fin, por fin pide, porque está hablando, está interactuando, este, y, ¿qué hacen?, preguntan el por qué, todo el tiempo, yo quiero que ustedes vean, las cosas que ellos hacen, preguntan el por qué, insisten, no dan razones, si insisten, insisten, y eso son las cosas, que no tenemos que hacer, al contrario, tenemos que buscar, que el otro, comprenda, el chico no quiere comprender, está centrado, por general, está centrado él, en lo de él, que está normal, es fantástico, los amo, el tema está en que, este, está, el chico pregunta, ¿por qué?, todo en todo tiempo, no pregunten el por qué, busquen el cómo, busquen el para qué, busquen cómo, cómo estás viendo esta información, para qué sería más útil hacer esto, cómo, cómo nos ayudaría esto, buscar esa parte, tiene muchos mejores resultados, ¿cierto?, que focalizarnos en eso, focalizarnos en eso, eso es, ¿cierto?, lo que queríamos, lo que queríamos discutir, sobre, ¿cierto?, la colaboración, la colaboración, y la colaboración, ¿a qué nos llama?, la colaboración siempre nos llama, al compromiso, al compromiso, que quiero que lo veamos, y lo plantea bien el libro, ¿qué es lo que plantea el libro?, cuando damos una orden, tenemos que tratar de buscar, buscar esa otra parte, darle como información, ¿por qué?, porque a la otra persona le ayuda, le suena mejor en el oído, y le ayuda a esa persona, a tomar una decisión, y hacer parte de la decisión, eso es lo que vale oro, el compromiso, el compromiso, ¿cierto?, en lugar de exigir cumplimiento, pidamos compromiso, yo quiero que, Pablo, yo quiero que vos, termines eso, no, yo quiero, Pablo, que te comprometas a terminarlo, porque, ¿qué pasó con el faro?, tenía el compromiso, ¿cierto?, de llegar a salvo, no, él tenía el cumplimiento de llegar, él no se dio cuenta, nadie le contestó, nadie lo desafió, él quería hacer el cumplimiento, y no siguió ninguna de las otras, este, buenas formas de entender, de estudiar, qué está pasando, entonces, ahí son los grandes errores, la colaboración abre la puerta al compromiso, busquen el compromiso, ¿no?, el cumplimiento significa que los miembros del equipo, no están, ¿no es cierto?, no están pensando, los miembros quieren cumplir, no les interesa nada, no están pensando, quieren cumplir, quieren llegar a San Juan, nosotros solo están obedeciendo, es lo peor que les podemos hacer, ¿cierto?, le estamos, le estamos sacando la responsabilidad, lo estamos dejando, ¿y cuánta gente hay que quiere que les saquen la responsabilidad?, que no quieren ser responsables, bueno, decime qué tengo que hacer, bueno, ¿qué hago?, ya lo hice, ¿qué más?, ¿qué más?, decime la lista, házeme esto, házeme lo otro, no gente, estamos viviendo en un mundo, en que ya ni siquiera vamos a una oficina, estamos de distintos lugares, esto, para los líderes, es muy importante saber cómo hablamos, cómo nos comunicamos, cómo negociamos, cómo motivamos a la gente, porque son motivaciones intrínsecas que tenemos que hacer, ahora, tenemos que comprometernos, a aprender, tenemos que ayudar, no simplemente hacer, tenemos que comprometer a la gente a que aprenda, a que aprenda, ¿para qué?, para que logremos ese compromiso, no el cumplimiento, el compromiso de hacer, el compromiso de aceptar informaciones, el compromiso de procesar, el compromiso de estar trabajando, esto es la parte de compromiso, ustedes saben, en negociación, no nos hace falta el compromiso para cerrar un acuerdo, lo que me hace falta es que las contrapartes y yo tengamos razones, por las cuales nos vamos a respetar mutuamente, y vamos a llevar el acuerdo, pero ahí está el compromiso, no es cierto, no me hace falta la confianza, me hace falta este compromiso, ¿qué es lo que estamos hablando acá?, es lo que estamos hablando de la cooperación, vamos a este compromiso, no me hace falta la confianza, pero si me hace falta tener este compromiso, buscar este compromiso, comprometernos a que las acciones sean, funcionen, se prueben, nos ayuden a salir, hay un balance entre la ejecución y lo que estamos pensando, cómo podemos discutir lo que estamos pensando, pongamos todo, tratemos de irlo armando, tratemos de ir viendo los problemas potenciales, ver las hipótesis, avanzar con esto, ver qué otras cosas podemos hacer, qué es lo que le pasó a este barco, miren lo que es divino el barco, miren lo que le pasó, el capitán pensó únicamente en qué, pensó en el destino, pensó en el cumplimiento, y cuántas veces pensamos únicamente en el cumplimiento, no dividió el viaje en pequeños incrementos, no dijo, bueno, hasta acá llegamos, hasta acá, veamos este grupo, quiero, quiero, ver la pregunta de la gente que está estudiando el clima, quiero ver la pregunta de la gente que está estudiando las posibilidades nuestras de los vientos, quiero ver esto, de la carga, no estudio nada, no hubo ningún aporte, es más, él se fue a dormir, el libro cuenta todo, se fue a dormir y no se dio cuenta, y llevó directamente el barco a la muerte, o no, ustedes vieron el gráfico al principio, y llevan todos derecho a morir, y nadie dijo nada, todos tenían miedo de decirle, y él le hacía preguntas, ¿y por qué vamos a hacer esto? este, claro, esto estaba bien, sí, no, bueno, va a ser un día, bueno, este, háganse, háganse fuerte, háganse fuerte, va a ser algo para hacerse fuerte, ¿no es cierto? tenía una estructura de, nadie le puso ninguna resistencia, para evitar este desastre, ¿no es cierto? él, él, sin darse cuenta, tomó la decisión, y la forma de comunicarse de él, no permitía, que la gente, ah, bueno, está bien, y cuando se analiza todo, y esto es algo para que lo analicemos, cuántas veces, un empleado se nos va, cuántas veces, este, un cliente se nos va, tenemos que mostrar, tenemos que empezar a ser sinceros con nosotros mismos, tenemos que empezar a ver, en el proceso de negociación, qué problema estamos haciendo, mucha gente genera grandes problemas, y no nos damos cuenta, los invito, ¿no es cierto? a que vean, en un proceso de negociación, qué parte están haciendo bien, y qué parte están haciendo mal, ¿no es cierto? estamos comprendiendo, cuántas veces, la mayoría de los errores, se ocasionan acá, el 70% empieza acá, ¿a qué vamos a negociar? vamos a decirle al otro lo que yo quiero, lo que él tiene que hacer por mí, lo que le voy a decir, lo que voy a hacer, lo que vamos a gesto, no me interesa tres cominos la necesidad, no voy a entender el problema, hay gente que viene de una negociación, le dice, ¿cuál es el problema de la otra parte? ah, no sé, el problema de ellos, ah, sí, el problema de ellos, ya vas a ver, ya vas a ver cómo va a venir con un boomerang, ¿no? tenemos que buscar, tenemos que ser claros con nosotros, gente es simple, tiene tres etapas, tengo que comprender, tengo que buscar, tengo que buscar y tengo que, mi proveedor, mi cliente, tengo, ellos son los más importantes, cualquiera sea, ¿cuántos de ustedes, díganme la verdad, cuántos de ustedes se creen importantes, porque son jefes? ¿cuántos de ustedes se creen importantes? no contesten, no contesten, no contesten, pero piénsenlo, ¿cuántos de ustedes se creen importantes, porque ustedes son clientes? ¿cuántos de ustedes se creen importantes, porque ustedes, son los proveedores, ustedes son el proveedor, y el proveedor único, ¿no es cierto? que ustedes manejan mejores precios, ¿cuántos de ustedes se creen importantes por eso? lo único que analizan es el problema de ustedes, la necesidad de ustedes, para empezar a negociar mejor, tenemos que cambiar eso, planear, es la parte de negociación de muchas veces, una vez que comprendemos, creemos que podemos saltar, y queremos cerrar el negocio, ¿por qué? porque nos creemos súper genios, nos creemos los cerradores, nos creemos de que los súper negociadores, y saltamos, no hacemos una propuesta, no pedimos bien, no pedimos de acuerdo al dolor de la contraparte, no analizamos el dolor, sino directamente, creemos que podemos ir, no sabemos pedir, pedir un elemento fundamental, yo no sé cómo, es tan poco en la bibliografía, de la negociación, el pedir, tuve que buscar por todos lados, investigar por todos lados, hice la mayoría, todo el libro, van a ver, es toda investigación, de la parte del lenguaje, y la parte, de nuestra, pedir es clave, pedir es llamar a la acción, no llamamos a la acción, ¿qué hacemos? tratamos de, bueno, él se va a dar cuenta, ¿cuántos de ustedes asume? Tenemos que dejar de asumir, si queremos mejores resultados, y el cerrar, yo quería mostrar esto, para mostrar, qué gran problema es, el no darnos cuenta, de eso, el no darnos cuenta, de la retroalimentación, les digo, por favor, para el que no lo tiene, el libro todavía, cómprenlo, a este libro, cómprenlo, les va a llevar cuatro, miren, hasta yo lo tengo todo marcado, cómprenlo, está en Amazon, no lo busquen en la biblioteca de ustedes, está en Amazon, ¿no? Les va a servir muchísimo, son cuatro horas, les va a ayudar, a seguir todo esto, el mindset, que vamos a ver la semana que viene, está acá, el mindset, con mindset, solo pueden ganar, cualquier tipo de negociación, tener esa mentalidad de búsqueda, tener esa mentalidad, que invita a la curiosidad, que invita a la resolución, resolución de problemas, busquen eso, tengamos mentalidad, anoten por favor, curiosidad, y resolución de problemas, tenemos que tener curiosidad, buscar eso, no estar presionado por el reloj, aliviarnos del reloj, aliviarnos de los plazos, permitir que las personas siguen, siguen esos pensamientos, discutan, vean, la era industrial ya pasó, esos trabajadores, que no podían evaluar nada, ya pasó, esos trabajos, si ustedes piensan, esos trabajos, están hechos por robots, robots, que no nos damos cuenta, que están, en la casa nuestra, tenemos ya robots, hay un montón de cosas, que ya están hechas, a través del robot, hay un montón de cosas, que estamos pidiendo, a través del computador, y las computadoras, generan como un robot, tenemos que buscar eso, tenemos que ir hacia, descartar las barreras, que el trabajador rojo, no puede pensar, y que el trabajador azul, es el único que piensa, ambos tienen que trabajar, tenemos que buscar ese balance, ¿no es cierto?, tenemos que ser buenos, y trabajar para ser buenos, vayamos hacia ahí, esa es la mejora, el tema del proceso, que él lo habla, el tema del proceso, fantástico gente, cómo habla el tema del proceso, cómo ustedes vieron, ¿no es cierto?, en el libro, como yo les digo siempre, ¿no es cierto?, este, bueno, lo pongo ahí, para que vean la tapa, cómo en el libro, tenemos que analizar, el tema del proceso, gente, no se frustren, no busquen, que el proceso, que el proceso, dé, este, el resultado, que ustedes quieran, confíen en el proceso, siguen el proceso, vayan analizando, que lo que dice él, es brillante, Marquez, lo que dice, anda poniendo, en el proceso, pone, pone objetivos, objetivos acá, lo logro, bárbaro, lo logro, pongo otro objetivo acá, lo logro, eso, eso vale oro, porque siempre, le estoy diciendo, en tu proceso, decir, celebra, mirá, mirá, ahora estamos, Martín, estamos, este, Adrián, estamos acá, ahora sí me doy cuenta, de que estamos buscando tal cosa, de que estamos buscando tal otra, ahora sí, acabamos de lograr este acuerdo, estamos mejor, que estábamos antes, ahora lo estamos entendiendo, estamos, estamos comprendiendo, este, en esto, estamos comprendiendo todo lo otro, celebra el proceso, ¿por qué les digo yo, celebra el proceso? porque la gente que celebra el proceso, se queda en la negociación, como líderes, como negociadores, como gente que tiene que hacer, ¿no es cierto?, contratos, que tiene que cerrar con otro, nos sirve muchísimo, tenemos que empezar a pensar, de esta forma, que, curiosidad, resolución de problemas, ¿cuántos de ustedes, tienen miedo al problema? ¿Todos? Siempre, siempre creemos que el problema, es para problemas, que no, no me quiero meter en problemas, no, busquemos el problema, esto es lo que está diciendo, vayamos hacia el problema, dejemos, nos entrenemos, nos entrenemos para eso, ¿no es cierto?, hagamos, hagamos que nuestra gente, que nuestro, tiene, que pueda tener, la autodeterminación, ¿de qué?, de tres componentes, anoten estos tres componentes, ¿qué dice?, la autodeterminación de, la competencia, que tenemos que ser competentes, afinidad y autonomía, ¿para qué?, para lograr ese crecimiento, para esa aspiración, solo la gente esa, va a buscar, está buscando eso, ¿no es cierto?, tenemos que reducir, estar cómodos, ¿no?, reducirte a cómodos, ¿no es cierto?, y bueno, y ponernos más, más cómodos, ¿no es cierto?, con que, no hace falta el conflicto, pero sí hace falta, que, que haya, ¿no es cierto?, discusión de ideas, ¿no es cierto?, que nadie, nadie hace falta que controle todo el entorno, sino que, nos unamos a discutir, y a ver, y, y cómo ordenadamente, podemos ayudarnos, a generar algo mejor, de lo que ya estaba, ¿no es cierto?, ¿qué tenemos que decir?, ¿qué lo dice?, tomen nota de esto, nos concentremos hacia adelante, no hacia atrás, ¿qué va a pasar hacia adelante?, hay tormenta, ¿cuál es la tormenta?, ¿cómo podemos analizar eso?, no, no lo de atrás, porque lo de atrás, yo pasé por este lugar, 20 veces, ¿por qué no voy a pasar de nuevo?, ¿por qué hay tormenta cabeza?, por eso no vas a pasar de nuevo, porque los vientos te van a volar, y te voló en el barco, por eso no vas a pasar, y porque nadie puede hablar con vos, por eso no va a pasar, entonces tenemos que contestarnos, tenemos que preguntarnos, está pasando, nos pasa, lo hacemos, tenemos que verlo, ¿no es cierto?, tenemos que pensar hacia, ¿no es cierto?, hacia adelante, tenemos que pensar hacia afuera, no hacia adentro, no lo que yo quiero, sino hacia afuera, lo explica muy bien, es justamente acá, es comprender la necesidad y el problema, ¿o no?, tengo que buscar, tengo que buscar eso, tengo que buscar esa necesidad del problema, ¿cuál es lo que las partes están interesadas?, ¿qué está interesado mi cliente?, ¿no es cierto?, ¿cuál es el foco de atención de mi cliente?, ¿cuál es el foco de atención de mi proveedor?, ¿cuál es el foco de atención de mi mujer?, ¿cuál es el foco de atención de mi marido?, ¿cuál es el foco de atención de mis chicos?, ¿cuál es el foco de atención con la persona que yo tengo que resolver?, que tengo que… estoy en ese proceso, Y en el proceso, presten atención al proceso, no a la persona. No, porque Adrián. No, porque Marta. No, porque Álvaro. Tengo que prestar atención al progreso. ¿No es cierto? Lograr la excelencia, no lograr qué? Evitar errores. Fíjense la maestría que tienen. Muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de evitar errores. Tratamos de focalizarnos en quién cometió el problema, quién fue la persona. En vez de ver el proceso, no está andando por tal y tal motivo. Mira, el proceso tiene un problema. No, no, no. Es Adrián. No, no, no. Es Gabriel. No, no. Es Carlos el que está. No, no. Es Melinton dijo esto. No, no, no. Sergio. No, no. Tratamos de buscar. ¿Por qué? Porque nos sentimos como que hicimos en análisis. No. Es brillante esto, gente. El libro está en inglés. Ya va a salir. ¿No es cierto? En castellano, en cualquier momento, está rompiendo todo. Le digo, pensemos hacia adelante y no hacia atrás. ¿No es cierto? Pensemos hacia afuera, no hacia adentro. Veamos el proceso, estudiamos el proceso. Yo no sé cuántas veces en nuestros másteres clave hablamos, gente, el proceso, el proceso, confía en el proceso, el resultado va a venir. Por ahí, ¿qué? Por ahí nos distraemos en la persona, nos distraemos en el resultado, nos da ansiedad y tiramos todo por la borda. ¿Y qué es lo que habla acá de relación? Fíjense, porque me interesó muchísimo poner esto. Ustedes vieron cómo cuando estamos en relación con alguien y yo les pregunto a ustedes, ¿no toman más riesgo? Cuando están en relación, cuando vos y tu señora están en relación, en una buena relación, se entiende, no toman más riesgo, no han tomado decisiones que les da una atmósfera mayor de confianza. Entonces, tenemos que trabajar de conectar con la gente. Conectar. Ustedes me han escuchado, ¿cuántas veces? Conectar, conectar, conectar. Bueno, lo mismo lo habla, ¿no es cierto? Lo mismo nos dice. Y lo que nos dice, conecten, ¿por qué? Porque cuando la gente conecta, toma mejores riesgos, analice mejor los riesgos, los comparte, ¿no es cierto? Y hay una atmósfera de confianza. La confianza de la que hablamos, ¿viste? Cuando yo les digo, no hace falta tener confianza para lograr el compromiso, queremos lograr el compromiso y después la confianza. ¿No es cierto? Logrando el compromiso, vamos a lograr, a llegar a la confianza. Y ahí, lo felicito gente, hay que trabajar hacia ahí. Conecten. Ustedes ven ahí cómo están conectando esta pareja. Pero lo pueden conectar con cualquier otra, con cualquier otra. Tenemos que buscar esos momentos de conexión con tu socio, con tu cliente, con tu proveedor, con tu comunidad. Tenemos que buscar con esa mentalidad de mejorar, de autodeterminación, de mejorar, de motivar, perdón. ¿No es cierto? Nadie comenzó un viaje y descubrió. Ya está. Todos comenzamos un viaje y vamos sobre el viaje. Él dice, vamos con el viaje. Y mejor, mientras conectemos, siempre estar presente. Yo creo que este tema, lo hemos hablado, se lo digo yo siempre, en mi libro lo explico. La importancia de estar presente en la negociación, la importancia de prepararme. Se que en el capítulo 14, la parte de guiones. Tienen que ver cómo armar. A veces armo guiones hasta negociar con mis hijos. Es tan simple armar un guión, que yo lo pongo, digo, a ver, para, esto, 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 esto. Y esa, la gente habla, hoy, sí, no, el tema de las emociones, el tema, son todos mentirosos. Son todos mentirosos, porque si no haces, si no generas un entendimiento bien de tus emociones, si no trabajas en eso, si no trabajas con tu guión, no te vas a dar cuenta. Y estás tomando un riesgo innecesario. O estás haciendo cosas que, sinceramente, yo te digo que son hasta mal, ¿cierto? Como hizo la Ford. ¿Ustedes se acuerdan en 1970? En 1970, la Ford lanzó el Pinto, el Ford Pinto. ¿Saben cómo le dicen a este auto? Ya les digo. Este es un auto que, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo la jerarquía de la Ford? Dijo, mira, dice, nosotros tenemos todo el mercado, nosotros somos los máximos de acá. Así que, en 1970, dijo, mira, vamos a hacer un auto que compita con, que compita con estos japoneses que están haciendo tanto, vamos a hacer un auto, vamos a hacerlo pequeño. Y bueno, ¿y qué hicieron? Pusieron el tanque de combustible detrás del eje trasero. Donde corría el riesgo de que, ¿no es cierto?, al tener un accidente, ¡bumba!, se prende fuego. Y dijeron, mira, dice, en caso de muerte, los litigios, y estimamos 180 años para arreglarlos, así que, si hay gente que muere, y bueno, vamos a litigio. Esa fue la decisión de la jerarquía. ¿Por qué? Porque ellos no iban a usar este auto, ellos quieren los autos grandes. Ya, ponenle el tanque ahí, nos ahorramos esto, tenemos que hacer como hacen los japoneses. Y ahí está, ahí está, ¿saben cómo le dice? El auto asesino. El auto asesino, ese fue el nombre. Lo tengo que sacar, muchos de ustedes no saben, ni que sabemos otros autos, pero ese no, Pinto. El auto asesino. Lo chocaba y explotaba. Lo chocaba y atrás explotaba el auto. Qué bien, ¿no? Qué bien la Ford, ¿no? Qué bien. Agarrar, construir un auto, ¿no es cierto?, para que, total, si nos hacen juicio, no nos van a sacar nada de plata. Está mal, ¿no? Tenemos que empezar a pensar que, imagínense la línea que estaba trabajando ahí. En la línea estaban trabajando, cuando ellos sabían que ellos eran los que se podían comprar ese auto. Entonces tenemos que empezar, tenemos que cambiar. Esto está cambiando. La gente tiene que pensar. Eso podría haber sido un excelente cambio. Entonces, busquemos eso. Las organizaciones, ¿no es cierto?, tienen que adoptar justamente lo que estamos hablando. Estamos adoptando que el trabajador tiene que ser más responsable y el trabajador, el red worker, el que hace, tiene que ser más responsable y también el que piensa tiene que ser más responsable. Ambos tenemos que trabajar juntos. No podemos seguir ocultando errores como se ocultaban. ¿Por qué? Por la debilidad del sistema. Una debilidad sistemática. Tenemos que empezar a pensar. Si temáticamente la negociación de ustedes, tenemos que ver, tienen que identificar, cada uno de ustedes va a saber cuáles son los errores que ustedes están teniendo. Cuáles son los errores que ustedes no están cometiendo. ¿Por qué no se les puede hablar? ¿Por qué son tan mandones? ¿Por qué no quieren hacer esto? ¿Por qué no aceptan? ¿Por qué no quieren pensar? ¿Por qué quieren dejar esto? Hay muchas cosas y tenemos que empezar a cuestionarnos para ser mejores negociadores. Lo que no tenemos que cuestionarnos es cómo tiene que cambiar el otro. Porque el peor negocio en el que podemos entrar es tratar de cambiar al otro para que cambiemos nosotros. A mí siempre, yo les digo, siempre me dice la gente cuando dice ¿Cómo te fuiste a Estados Unidos? Y compré un pasaje. Ya estaba justo, estaba justo, yo vivía en Córdoba, Argentina y caminé así y decía vendemos pasaje únicamente para Pablo Linswine. Y lo compré, ¿viste? Gracias a Dios. Para el único que le vendían es para mí. Nos vendía para todos, gente. Para todos. Está en la decisión de cada uno y cómo cada uno asume y cómo cada uno. Que fue duro, fue durísimo. Pero hay que seguir. Entonces los invito a eso. Los invito a algo que busquemos ese balance entre lo que hacemos y lo que pensamos. Entonces no digamos más Oh, bueno, bueno, yo soy el que hace. No, no, no. Todos, 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 todos somos responsables. Si en tu empresa vos estás responsable de ejecutar algo, empezá a pensar cómo se puede ejecutar mejor. Y proponelo, proponelo bien. Aprende a pedir, aprende a comentar, aprende a compartir. No, no busqué. No, 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 no. Yo no puedo preguntar. Yo no puedo decir. Desafortunadamente. ¿Cierto? La industria esta, la industria que dominaba el mundo antes todavía está. Todavía está esa industria. No, no, yo soy muy bueno. Yo soy muy bueno. ¿Qué hago? A mí decime qué tengo que hacer. No, no, a mí dame explicaciones claras. O sea, no existen más esas explicaciones claras. ¿Querés explicaciones claras? Andá a trabajar a McDonald's, cabeza. Andá a McDonald's. Ocho dólares por hora, ya está. Cuando tenés que vivir en un mundo de aquí en Estados Unidos, que no se puede vivir así. Los impuestos te comen. Entonces, tenemos que empezar a buscar, tenemos que empezar a cuestionarnos. Debemos producir el cambio en nosotros, producir el cambio en los procesos empresariales. Esta es la ciudad de Pittsburgh, donde estoy yo acá, ¿no es cierto? 1902. Era una zona, fíjense, todo era negro. Todo era negro. Pittsburgh se viene limpiando, porque estos dos ríos traían y sacaban toda la parte del carbón. ¿No? El carbón y el acero. Hay acerías tremendas. 1902. Quería mostrárselo porque Pittsburgh es una de las grandes ciudades, ¿no es cierto? De la parte industrial. Una de las grandes ciudades donde te decían, campeón, llegaste, dejá tu bicicleta allá afuera, dejá tu bicicleta con el casco, dejá el cerebro ahí y vení. Vas a hacer lo que nosotros te decimos y no vas a pensar. Hoy en día, eso ya no existe. Tenemos que empezar a pensar. Si no, nos van a pasar. Bueno, con esto, acá está, el código promocional es Linzuaín. ¿No? Vamos a las preguntas, vamos a las preguntas y respuestas. Yo acá tengo un cajón, donde yo saco el cajón y tengo una lupa. ¿No es cierto? Tengo un marcador. Tengo un marcador de esto. Tengo esto. Tengo una tijera. ¿Qué es lo que es? Son todas herramientas. Son todas herramientas que necesitamos utilizar. Estas herramientas son lo mismo que saber utilizar herramientas como una historia. Una historia que comunique tal cosa, una historia que comunique tal otra, una historia que tal otra. No voy a decirlo acá, pero bueno, en el programa yo les enseño cuáles son las distintas historias que utilizamos y cómo las utilizamos. Cómo ponemos las historias junto con los guiones y cómo hacemos que la preparación avance. Porque, ustedes lo vieron, contratos multimillonarios cerrarse por una historia. Este es el único libro, si alguno de ustedes conoce otro libro que te hable cómo la negociación es una historia, cómo es una hora de conexión con un ser humano. Cómo yo, como dice Walt Disney, si te fuiste, me malinterpretaste, yo te puedo traer, te puedo traer a la mesa con una historia, te puedo traer, te puedo hacer presente con una historia. Y no le damos a veces la importancia que tiene saber vender nuestra historia, saber explicar nuestros valores con una historia, con una comunicación clara en eso. Ayudar a la persona a que se dé cuenta de que estamos acá, estamos presentes, estamos esto. Es brillante darnos cuenta. El autor nos dice acá, la gente conecta. Y nos dice, cuando conecta, la gente, todos toman más riesgo. Vieron la foto que yo le puse, la pareja que estaba tomando vino, que conectaron, entonces ellos, ellos toman riesgo. Como pareja, siempre estamos en riesgo, siempre estamos. Como pareja, como con nuestros socios. ¿Por qué? Porque confiamos, hay una confianza más allá. Construyan. Eso lo quiso Disney. Ni siquiera, ni siquiera ella volvió. Dejó que lo hagan. ¿Por qué? Porque conectó ahí. La jerarquía no está, estamos trabajando en nosotros, estamos por el compromiso de lograr esto, no el cumplimiento de que te lo voy a entregar. ¿Preguntas? Claro. La historia de Telling del barco del faro, sí, la historia es fantástica. Es fantástica. Bueno, este, claro, Steven, no, yo, yo tampoco. Yo hace siete años me fui a Hollywood y estuve haciendo en Hollywood, estudiando y trabajando, porque yo me di cuenta que era, era cuestión de armar historia. Con todas las negociaciones, ganamos negociaciones, los mejores vendedores que yo conozco cuentan historia y todos le decimos, ah, mentiroso, viste, todos le decimos, ah, mentiroso, ahí se viene. hay negociadores que tienen la historia y yo me di cuenta, ¿no es cierto? Porque claro, eso es lo que hago yo todo el tiempo. ¿Quiénes son los mejores negociadores? Los de ventas. Como Gabriel acá. Gabriel, ¿por qué Gabriel es buen negociador? Porque está en ventas. Él sabe, él sabe cómo vender, sabe cómo conectar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisela. Muchas gracias, Claro, Ronaldo, excelente. Con la historia se gana la confianza. Estamos, empezamos ese trabajo, ¿no? Empezamos ese trabajo de que yo te obtengo, de que vos te vas quedando más tranquilo. Con la historia, es como, viste que todo, viste que este tipo, este tipo habla, que es fantástico. Chris Boss, habla, Chris Boss, habla muchísimo de empatía. Chris Boss, habla muchísimo. Yo lo traté de implementar muchas veces la empatía y hay veces que no conectas. Si yo tengo SWAT detrás, si yo tengo alguien detrás con mucho poder, por el cual vos me tenés que escuchar y yo te voy a escuchar, sí, es fantástico, pues yo tengo el poder. Pero, ¿qué pasa cuando yo no tengo poder? ¿Cómo yo obtengo ese poder? Con una historia, con una forma de conectar, pero no es cualquier historia, yo tengo que descubrir, tengo que ver, tengo que conectar y tengo que saber contarla. ¿No? Muchos de ustedes se acuerdan cuando hice la historia, ¿no es cierto? Y después la historia los enganché a todos con todas mentiras. Muchas de esas historias son historias que nosotros cuento, pero lo que era mentira es que el autor del libro va a venir, les va a firmar el libro y nos vamos a ir todos a Boston. No, mentira. No, no, no. No hago nada a Boston. ¿No es cierto? El tipo ese no nos va a atender. Y todos se suscribieron. 60 personas, 59 personas se suscribieron. ¿Por qué? Porque les conté una historia. Y en esa historia los atrapé, les dije. Y en la historia yo no dije lo que yo quería decir. Yo dije lo que vos querías escuchar. ¿Entendés? Esa es la gran diferencia. Por eso digo, analicen bien en la empática historia del persuasivo. Yo se los muestro acá. No, no vayan a contar la historia de lo que ustedes quieren decir. Hablen de lo que el otro quiere escuchar. Es mucho más fácil que yo te diga lo que vos querés escuchar y en base a eso empiece, trabaje y ahí elabore. ¿No es cierto? Pero lleva más tiempo. Lleva más tiempo. Le recomiendo, por favor. No se lo recomendaría. En abril va a salir el libro número uno de Amazon. Amazon mandó todo un contrato que no se puede tocar el precio. Ya está firmado todo. Amazon lo quiere poner a este libro en abril como libro de no sé como el libro del mes de abril o una cosa así. Yo soy nuevo en todo eso. Somos nuevos. Mucha gente nos pregunta ¿cómo puedo conseguir el libro? Yo no lo consigo en Amazon. Amazon está en todos lados. Está en la red. Hay una persona de Perú acá que comentaba brillante la historia de cómo la pandemia está cambiando todo. Uno de los mejores consejos que le puedo dar es si está resistente a leer los libros de esta forma. Si está resistente a leer los libros de esta forma. Miren miren los libros. Miren el libro como pero fíjense fíjense porque mucha gente se da cuenta no yo no estoy vos fíjate esto vos fíjate esto yo les digo un secreto te vas ahí arriba ¿no? Le pones highlight popular highlight lo que da tengo la parte la parte más populares del libro en un segundo me di cuenta cuáles son las partes más importantes del libro esta fue dos veces cuatro veces una vez gente la el poder que tenemos de empezar a utilizar tecnología viste si te quieres quedar atrás viste si quieres ser un dinosaurio y bueno viste serte dinosaurio pero si no te avivás te van a pasar te van a pasar por arriba porque mira en dos segundos yo acá veo el lenguaje el lenguaje de la vulnerabilidad comparte tu voz el capítulo 2 el nuevo playbook ¿no es cierto? embracing versus reducing availability en dos segundos me doy cuenta cuáles son los puntos más importantes del libro no solo eso sino que en una en una en una yo acá veo puedo ver qué otros libros vieron gente que leyó esto o sea que el poder que te da de empezar a manejar esto yo sé que es más incómodo totalmente es más incómodo este por eso yo uso ipad pero pero hasta que te acostumbras hasta que te acostumbras les digo les digo por favor este la magia que tenemos de hoy en día de poder estar comunicando o no poder estar hablando a 16 mil kilómetros ¿no? hay una persona que me dice vos sos un narcisista porque vos estás diciendo que vivís en Estados Unidos viste aprendí cosas todos los días claro narcisista al contrario te lo digo porque para que nos ubiquemos en los horarios cuando hablo es porque estamos hablando de eso y para ubicarse las cosas de dónde vienen por qué las cosas o sea estoy dando información la fuente de información estoy ayudando y cabrón hay gente que viste vos tratás de ayudarlo y se te enojan porque cuando estabas ayudando tu mano estaba sucia ¿entendés? ¿cómo me vas a dar la mano sucia? me estás tratando de sacar el pozo pero me estás la mano sucia bueno perdóname disculpame que me tengo que lavar la mano me voy a poner alcoholcito para darte la mano no no es cosa de otro mundo y de los stalkers y todo eso pero bueno es cómico Pablo me cuenta y explica bueno mirá mirá la película de nuevo mirá la película Pablo estás leyendo ¿cuántas veces leíste el libro? dos veces bien bien bueno acórdate el error está en esto el error está en pensar que yo tengo una historia para eso para la innovación yo tengo varias historias ¿entendés? pero en eso tienes que ir al programa Pablo es más complicado pero muy simple te digo tienes que tener varias historias y se utiliza y se utiliza la historia en base a disparadores hay distintos disparadores que utilizamos distintas cosas para avanzar es el disparador el que te va a hacer no es que no es que tenemos la historia acá y yo con la historia ah bueno ahora paso no ahí está la magia de la negociación es variable depende de lo que está pasando con la otra parte gracias Eduardo sí Steven totalmente 100% de acuerdo hay que ser estratégico y táctico la táctica la táctica ayuda mucho la táctica ayuda muchas veces hasta que llevamos la estrategia utilizamos una pequeña táctica para avanzar en toda negociación nos ayuda y bueno y lo bueno de esto lo bueno de uno cuando uno aprende negociación es que no solo uno aprende sino todo el mundo que está alrededor nuestro aprende y nuestra familia aprende nuestros hijos aprenden y ellos van a aprender y ellos van a enseñar y van a aprender ese es el efecto que genera hemos visto un tema de liderazgo hemos visto la importancia del compromiso hemos visto lo obsoleto que es hemos visto que debemos pensar y hacer se han dado cuenta cómo cómo el pensar y hacer ya no están desconectados es toda mentira no podemos seguir pensando en eso tenemos que de darnos cuenta tenemos que liderar mañana en la oficina en el trabajo nuestro tenemos que darle a todo el mundo gente se pasó el tema de que vos pensás y yo hago que yo hago vos pensás no tenemos que estar todos dejemos el reloj eliminemos el reloj veamos tomémonos las pausas digamos tenemos que hacer esto busquemos colaborar busquemos la discusión busquemos romper la barrera de eso busquemos romper no es cierto ir a la discusión pero con respeto no es cierto conectemos con otras personas y si quiero discutir esto pero con respeto no no te enojes no te enojes porque yo tengo una idea distinta ayúdame a entender la tuya cómo puedo hacer no es cierto no le preguntemos el por qué cómo cumplir el cumplimiento sí bárbaro el cumplimiento es fantástico pero tenemos el compromiso de mejorar tenemos el compromiso de esto y después el cumplimiento cuidado que si el cumplimiento va a sacrificar la calidad va a sacrificar tu salud va a sacrificar eso no quiero quiero el compromiso tuyo sobre general tener esa mentalidad dentro del proceso buscar el proceso que el proceso no sea aburrido que buscarlo con paciencia focalizarnos buscar el proceso no tener ansiedad trabajar sobre el proceso el proceso me ayuda siempre siempre es mucho mejor estar en el proceso mi ansiedad la puedo manejar si yo sigo el proceso pero si yo sigo los resultados no 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 voy para atrás ¿por qué? porque al momento que no voy a lograr el resultado no veo no veo no veo no veo no tengo sinergia no tengo nada me desespero me desespero las emociones toman control hay gente hay mucha gente que habla viste que el que tiene un video puede hablar en YouTube pero tengan cuidado porque la emoción es una forma de pensar ¿no? hay gente que dice bueno a ver que está de moda negociación bueno ventas hay mucha gente escribo algo sobre negociación porque hay menos hay menos competencia en ese rubro entonces van y dicen ah bueno las emociones ustedes están más allá del bien y del mal están más allá de esos estúpidos esos estúpidos que van diciendo la emoción es una forma de pensar bueno podés eliminar eso o sea a ver decime ¿para qué te sirve ir a negociar si yo no te riesgo a pensar? a ver decime no no anda a negociar pero no penses la emoción es una forma de pensamiento entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso nosotros tenemos que estar en control ¿cómo estamos en control? ¿cómo ayudamos? ¿cómo ayudamos a pensar mejor? durmiendo bien comiendo bien hacer todas las actividades físicas buenas salir a caminar ¿sabes esto? es clave entender toda esa parte antes de ir a una negociación antes de estar dos horas hablando porque después veo oh no se me ocurrió eso ¿y por qué no se te ocurrió cabeza? cabeza no se te ocurrió porque no dormiste porque te tomaste todo el vino porque te tomaste la cerveza porque te dieron un montón de comida te dieron dos platos de comida y te los comiste a los dos platos y porque no te diste cuenta que en este momento porque estábamos desayunando y viste trajeron las facturas favoritas tuyas las estas con dulce de leche con esto y todo te lo comiste ¿y qué querés entender? entonces tenemos que darnos cuenta que nuestro cuerpo es el templo es lo más importante nuestra cabeza es lo más importante entonces no le demos de más azúcar no le demos de más esto María gracias se ríe es verdad es verdad o no entonces busquemos trabajar en eso busquemos bien celosamente buscar trabajar en nuestro en nuestro cuerpo en la forma de avanzar nuestro en nuestro cuerpo